Pero en este mismo concierto junto a ella se presentó Laura Zapata, quien celebró por todo lo alto su regreso a la cantada y ya está preparando un disco. Yo grabé cuatro discos, participé en dos festivales Otis, hice comedia musical, Claudine en la escuela, de Colette, fui la primera Sally Bowles de Cabaret en México, Papacito a piernas largas, hice muchísimas, muchísimas comedias musicales. Y bueno, pues ahora de repente me invitaron a un programa y dije, oye, ¿por qué no canto, verdad? Ya estoy preparando un disco y estoy contenta, estoy feliz.